La formación explica que en concreto se modificó el PGOU para que este terreno perteneciente a la sociedad estatal de Correos pasara a tener un uso público a un uso para actividades económicas y servicios privados. En este sentido la concejala de adelante algeciral Leonor Rodríguez asegura que su grupo municipal ya advirtió de que aunque en su momento existía un documento técnico que recogía el mantenimiento de la oficina de Correos en el inmueble, entendía que ese cambio a uso privado abría una puerta para que vendiera el edificio completo en un futuro cercano. Por eso Rodríguez afirma que el equipo de gobierno alegó durante el pleno que gracias a esta modificación del PGOU Correos podría comercializar las plantas superiores del inmueble y obtener rentabilidad por lo que se evitaba la decadencia del edificio por abandono y se fomentaba la dinamización de la zona. Desde la formación de izquierda aseguran que siempre se ha apostado por revitalizar esta zona de la ciudad desde lo público con la instalación de servicios demandados y frecuentados por los ciudadanos aunque el equipo de gobierno apostó con este cambio por una hipotética revitalización desde la parte privada. No obstante desde adelante algeciras anuncia que apoyarán todas las iniciativas que se impulsen desde el ayuntamiento para que finalmente Correos mantenga abierta su oficina de la calle Radio Algeciras.